Ya pasé por el calvario al que me sometiste Ya crucé sin camello y sin agua El desierto donde un día me dejó tu amor Ya no me importas, ya no me haces falta Eres la prueba que está superada Mi Dios del cielo me arrancó de tus carras Ya no derramo lágrimas por ti Ya no me muero si tú no me besas Que te aproveche todo el que lo quiera Yo que pensé que tenías grandeza Solo eres linda, solo haces sufrir Besa envenenar todas las bocas que veas en el camino Tus dulces labios también son asesinos Casi me matan, pero mi orgullo pudo más Ya no me importas, ya no me hace falta Eres la prueba que está superada Mi Dios del cielo me arrancó de tus carras Ya no derramo lágrimas por ti Eres la prueba que está superada Ay, vida mía, ¿por qué me mataste? Tomayo Margeles, repítame el pase Que me hace olvidar, que me hace olvidar Ay, vida mía, vida mía, vida mía, vida mía, vida Llora, corazón, llora, llora Nicolás Alfonso Castro Bernal, el futuro de mi comadre Ay por favor, no se te ocurra buscarme en la vida Ni en tus sueños, ni en tus fantasías Para ti, para ti ya no existe mi amor Ya no me importas, ya no me hacen falta Eres la prueba que está superada Mi Dios del cielo me arrancó de tus cargas Ya no derramo lágrimas por ti Ya no me muero si tú no me besas Que te aproveche todo el que lo quiera Y aunque pensé que tenías grandeza Solo eres linda, solo haces sufrir Cobarde no es el hombre que engañe Cobarde es el que no se levanta Cobarde es aquel que no se aparta De una mujer como tú Ya no me importas, ya no me hace falta Eres la prueba que está superada Mi Dios del cielo me arrancó de tus cargas Ya no derramo lágrimas por ti Eres prueba superada Adiós para siempre Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil